Producción de Zapata Internacional Por tu culpa estoy tomando, por tu culpa estoy bebiendo Por tu culpa estoy tomando este marito licor De culpa tengo de amarte, de culpa de haber vivido Ahora por enamorarme yo tengo que pagar Déjenme tomando, déjenme llorando En esta cantina lo quiero olvidar Déjenme tomando, déjenme llorando En esta cantina lo quiero olvidar Oye Ramiro, ¿qué pasa Ángel? Me sorprendemos por esa mujer que no vale la pena ¡Salud! Por tu culpa estoy tomando Por tu culpa estoy bebiendo, por tu culpa estoy tomando este marito licor ¿Qué culpa tengo de amarte, qué culpa de haber vivido? Ahora por enamorarme yo tengo que pagar Déjenme tomando, déjenme llorando En esta cantina lo quiero olvidar Déjenme tomando, déjenme llorando En esta cantina lo quiero olvidar ¡Suscríbete al canal! Déjenme tomando, déjenme llorando Déjenme tomando, déjenme llorando Déjenme llorando, déjenme llorando Déjenme llorando, déjenme llorando En esta cantina lo quiero olvidar Déjenme tomando, déjenme llorando Déjenme tomando, déjenme llorando ¡Gracias!